Y este es un merengue pa' que lo siga bailando como usted quiera ¡Oíste! Ta heavy yo, ta heavy, ta heavy yo, ta heavy Ta heavy yo, ta heavy, ta heavy yo, ta heavy Llegaron las navidades y ya viene el año nuevo Llegaron las navidades y ya viene el año nuevo Hay alegría, esto lo fue por el momento que la mente es diferente Toda mi gente está presente, ¡En el mar de cómicos全! Ta heavy yo, ta heavy, ta heavy yo, ta heavy, ta heavy yo, ta heavy Llegaron las navidades y ya viene el año nuevo Hay alegría, esto lo fue por el momento que la mente es diferente Con la banda Globoso Que sigue el mar Acuerdo Recoge Que recoja Acuerdo Suelta el mambo Eso es tuyo Vanagá Puerto Rico Allí en Honduras El Ecuador En Colombia En Venezuela En el Perú Llegaron las navidades Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Alegría Entre los pueblos Con la gente Es diferente Toda la gente Está presente Con la banda En Nueva York Allí en Miami La gente La gente en Boston En New Jersey En Philadelphia La gente en Texas Allí en Los Ángeles Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Alegría Esto lo puedo Porque la gente Es diferente Toda la gente Está presente Con la banda Llegaron las navidades Que, 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 oye el swing Llegaron las navidades Oye Richie En Santo Domingo ¿Cuáles son los pueblos que siguen heavy de verdad con nosotros la banda X? Allí en Santiago En San Francisco Y en Villa Másquez En La Romana Y en La Vega También Baní En San Cristóbal En Puerto Plata Y en Las Matas La capital Y a todos los pueblos de Santo Domingo ¡Felicidades! Y el que no baile este manco en Navidad Lo tachamos con una X ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y el que no baile este manco en Navidad Felicidades